Bueno, te digo, son las 9 y un segundo, estamos en vivo, estamos en metro, con una nota para disfrutar. No solamente porque viene un amigo de muchos años y una amiga de muchos años, sino porque por primera vez, en exclusivo, la familia Pierri, toda junta. Por primera vez, en exclusivo, el doctor Miguel Ángel Pierri, con Karina Rani, su mujer, y su hijito Juaní, en vivo. En un segundo, vamos a hablar de Pierri Hombre, vamos a hablar de Pierri Abogado, y vamos a hablar de algo que yo dije la semana pasada, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero no es detrás, es al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Diré, ponga los títulos, ya está, Miguel Ángel Pierri en familia, en exclusivo, por primera vez. Dale. Gracias. 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 Bueno, están presentados porque la foto que van a ver ahora, Miguel, gracias, de corazón, eh. Amigo. De corazón. Buenas noches a los tres. Hola, buenas noches. Es la familia Pierri entera. Quiero agradecerte mucho en este momento que vengas con tu hijito, Juani, y con tu mujer, Karina Rani, porque, como decíamos fuera del aire, la foto más buscada, la nota más buscada, del hombre más buscado. Vos sabés que Miguel siempre me dio todas las notas en la radio, pero el último mes fuiste en cadena nacional el hombre que más salió en la tele. A la mujer le pregunto, ¿no? ¿Y en qué repercutió esto en la familia? Y repercutió en esos días porque ahora está más en casa, pero noche sin verlo porque nos acostamos temprano por el nene y él venía de madrugada y se levantaba a las cuatro. Fueron días, bastantes días sin que estuviera en casa, así que Juani me decía, ¿cuándo termina todo esto? Juani te decía, ¿cuándo termina todo esto? Miguelito, ¿cuándo termina todo esto? Bueno, falta, falta mucho, estamos casi comenzando el camino a pesar de que todo el mundo está muy impaciente. Yo te quiero agradecer que me des esta oportunidad, yo soy muy celoso de las imágenes de mi hijo y mi mujer. Pero claro, yo te agradezco de corazón. No, no, yo te agradezco a vos. Porque la verdad que nunca, no es que uno no quiera que conozcan la vida de uno, pero estos son los valores más importantes de la vida. Es la vida, claro. Y realmente a veces uno tiene muchos miedos, porque siempre hay algún pelotudo que toma cosas y hace cosas. Pero bueno, ¿cuánto falta para esto? Falta mucho, falta mucho. Estamos en un caso muy complicado, estamos en un caso, ustedes saben todo. Bueno, dejá lo que haga lo que quiera. Ahí tenemos un primer plano de Juani, dejá lo que haga lo que quiera. Yo no sabía, te lo que quería. Es un caso muy complicado, nosotros con Marcelo Biondi y todo el equipo del estudio, estamos trabajando muy seriamente en el tema. Yo creo que la justicia se ha equivocado. ¿Por qué? Algunos van a decir que hace 24 horas he cambiado y es el cambio. Creo que la justicia se encerró en una sola hipótesis de trabajo y yo humildemente, de este lugar de defensor, yo conozco la verdad, yo sé la verdad. Ahí, quedémonos ahí. A ver, un día me dijiste en la radio, si yo no sé la verdad, no lo puedo defender, ni a él ni a ningún cliente. A nadie. Hay una verdad, ¿la sabés? Sí, claro. ¿Karina la sabe? No, no me la cuenta, no. Esa verdad, esa verdad... Me da versiones distintas, al final me está mintiendo y nunca me da la verdad. Ok, esa verdad, es la única verdad. A ver, la pregunta es inevitable, Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida... Pero bueno, masajes... No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo vale la nota, lo vale la nota. Pasa el peor momento de su vida y nosotros queremos ayudarlo desde la defensa a que podamos construir la verdad histórica. Hoy me decía un colega tuyo de un canal de aire peruano, ¿por qué usted está con esta causa? Si usted es un tipo grande, que ya lo hizo todo, la pasó todas... Es porque realmente mi ambición es cambiar un modelo de investigación. Bueno, me detengo ahí porque nos va a pasar que se nos va a ir el programa y nos vamos a crear con más ganas. Karina, a ver, ¿qué te pasa cuando... Porque hay un pierre hombre que es mi amigo y que es tu marido. Es mi amigo hace veintipico de años como vos, ¿no? Sí. Tiene anécdotas mías increíbles. ¿Qué pasa cuando el abogado deja el celular, los expedientes y queda el hombre, no? Cuando lo deja, porque es muy difícil. Pero en algún momento lo deja. Digo, ¿en algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años más allá de todo? Yo lo hace como la mamá. Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. ¿Vos lo escuchás en la tele? Sentís que... Sí, sí, él tiene esa sensibilidad. A veces cuando escucho en los medios ciertos abogados que dicen, ay, como es padre de familia, ¿cómo puede ser que defienda a fulano, que mataron a una nena? Él es padre de familia, es excelente padre de familia, esposo. ¿Por qué no lo puedo decir? Esposo. Y más vale que tiene sensibilidad. Y que a esta persona alguien la tiene que defender. Ajá, ajá. La gente te puede hacer preguntas. Yo te quiero presentar a Fernanda y a Emanuel. Van a tener Twitter y Facebook. La gente puede preguntar. Si tenés alguna pregunta, tirásela ahora, Fer. Sí, yo voy a ser la encargada del Facebook. Recuerdo el Facebook para toda la gente, Leo en vivo. Y bueno, acá me llegó una pregunta de María Marta de Tandil. Dice que es abogada y que entiende a Pierre y a pesar de que mucha gente esté en contra. Y recuerda que hasta Hitler tuvo abogados. Fuertísima la frase esa, fuertísima. Claude Roxin fue un gran jurista en el que yo me siento expresado. Mi madre judía me enseñó a entender que los absolutismos no existen. Yo no defiendo a Jorge Maggi, yo defiendo el debido proceso y la defensa en juicio. Y le voy a hacer un aporte a la justicia con eso. Porque creo que tenemos que terminar con funcionarios que cobran mucho dinero, muchísimo dinero, a expensas nuestras. Y tiene que hacer muy bien su trabajo. La injusticia con uno solo de los nuestros es injusticia para todos. ¿Cómo tiene que ser la mujer del abogado para resistir socialmente la historia? Porque me imagino... A ver, pregunto. En la calle hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere. ¿Cómo manejas eso vos, que lo amás? ¿Tienen una familia hermosa? Yo no voy a tener nunca palabras para agradecerles esta nota, chicos. En este momento. No, aparte te queremos mucho. Sos un amigo de años. Yo tengo muchos recuerdos con vos y cómo no vamos a venir. Es mucho, es mucho. Pero en este momento esta nota vale cuatro veces la nota. ¿Qué le pasa a la mujer que tiene que soportar por ahí un montón de cosas? A mí me ayudó mucho la carrera de coaching ontológica. Te contaba el otro día que estudié. Sí, quiero que me hables de eso un poquito. Y que me ayudó mucho a cambiar un poco la mirada, la forma de ver las cosas. Tomar las opiniones como lo que son y que eso no es la verdad de él. Cada uno puede opinar lo que quiere. Siempre y cuando aporte al caso, pero no denostando. Me duele cuando un colega denoste a otro colega, por ejemplo. O que ya adjetiven. Eso sí me duele. Eso te duele. Sí, me duele. ¿No te duele, Miguel? Ya estás curado. Ya estás curado. Yo las he pasado todas. Yo he llorado por Ángeles. Yo cuando veo... El micrófono. Yo les juro que... El micrófono. El micrófono. Exacto. Yo les juro que cuando veas esas imágenes de Ángeles llegando a su casa... Camino a la muerte. Y me imagino que un minuto después viene la muerte. Exacto. Y pienso en mi hijo Juan y mi hijo Gastón. Yo he llorado en mi casa. ¿Cómo se divide... Es tan fuerte lo que decís. ¿Cómo se divide el abogado del hombre papá? Porque vos tenés un pichoncito ahí. Ahí lo estamos viendo todos. ¿Cómo lo dividís eso? Y es muy difícil. Es una labor muy difícil. Pero estoy convencido que se está investigando mal. Y yo estoy en la búsqueda de la verdad. Y realmente a mi edad... A mi edad, como digo yo. Yo soy un abogado de cierta edad. O sea... Pero sos joven. Si bien... No soy como mi amigo Fernando Burlando, que es... Pero... ¿Es amigo? ¿Es amigo Fernando? Un gran amigo. Ajá. Defendemos intereses distintos. Yo los abogados somos mucho más que un traje y un auto. Somos personas que estamos comprometidos con un poder del Estado. Claro que sí. Y nos pese lo que nos pese, no podemos renunciar a ellos. Pero bueno, a mí me tocó esta guerra, esta batalla. Un caso difícil. Cuando me llamaron para defender a Jorge Mangielis, a este señor me llamó un amigo, cliente del estudio. Y cuando yo me entrevisté con él, sería irreproducible decir lo que le dije. ¿Vos a él? A él. Ajá. O sea, no querías el caso. No, no. Pero le dije lo que yo sentía. Le dije que había una sociedad alarmada por todo esto. A ver, quiero detenerme un minuto ahí, Miguel. Ahí es cuando me preocupo y te pregunto, ¿puede quedar impune esto? ¿Puede quedar un inocente adentro y el caso olvidado, como hay tantos casos en la comunidad? Mirá, yo confío en el juez Ríos. Confío en la fiscal Azaro. Yo centro mi trabajo en el juez Ríos y la fiscal Azaro. Yo creo que ellos, como yo, soñamos con una justicia distinta. Ajá. O sea, los que me conocen saben que yo soy un abogado que ha batallado por los derechos humanos. Yo peleo contra los militares genocidas. Sí. Por supuesto, no tolero ningún vestigio ni de fascismo ni de nazismo. Por supuesto. Y creo que tenemos una gran oportunidad. Ángeles, con su muerte, con su cruel e inmerecida muerte, nos da la oportunidad de hacer una bisagra en la historia. Ahora, pero dejame que te diga algo. Está bárbaro que lo digas y me encanta que lo digas en ese marco. ¿Alguien mató a la nena? Por supuesto. Y alguien va a pagar por este crimen. Pero tiene que pagar el que sea el autor y tiene que pagar todos los que trabajaron con el autor. ¿Cómo está Mangieri hoy? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Yo lo vi hace 14 días, 12 semanas. ¿Y cómo está hoy? Pasando el peor momento de sus días. Creo que la prisión es un lugar terrible. No hay peor lugar que la pérdida de la libertad. Pero bueno, será una etapa que le dé a afrontar. Y como yo le dije, hasta que esto no se aclare, su lugar es este. Karina, ¿qué te enamoró de Miguel? Es una nota difícil. A ver, quiero mantener la actualidad, pero también quiero no perderme esta nota única. Una nota que quiere todo el mundo y la tenemos nosotros en vivo. Son 9 y 10 de la noche en metro. ¿Qué te enamoró de Miguel y si seguís tan enamorada como el primer día? Sí, hace 9 años que estamos juntos. Era un tipo brillante. Y como toda persona brillante tenía esa cosa loca. Él es loco, tiene sus ratos de locura. Es artista, él ama a los artistas. De repente, por ejemplo, nos unió mucho, le gusta tocar mucho la guitarra, a mí cantar. Y cuando nos conocí, me dijo, vos conmigo te vas a aburrir. Y me acuerdo que la primera salida empezó a tocar la guitarra y a cantar. Y nos unió y nos sigue uniendo mucho la música. 9 años es un tiempo. 9 años es un tiempo. Ahora me vas a hablar un poquito de alguna crisis fuerte. Yo no sé. ¿Y qué pasó? Vamos a darle paso a Emanuel, que tiene el Twitter, ¿no? A ver qué dice la gente. Dejame recordar el Twitter, que es arrobaLeonVivo. Dale. Y en este caso la pregunta es, hola, me llamo Ernesto, soy de Córdoba. Y quisiera saber, ¿cuál es la situación procesal hoy en día de la familia del portero? No, la familia del portero no tiene ninguna situación procesal. El portero está procesado por la peor calificación, que es un homicidio agravado por alevosía. Te la voy a agrandar la pregunta. Tal como está planteada la situación de Mangieri hoy. Tal como está planteado el caso. ¿Cuántos años tiene Mangieri adentro? Yo espero que Mangieri recupere su libertad en poco tiempo. y que los indignos asesinos que tramaron todo esto vayan presos. Esto lo hizo más de una persona. No tengas la menor duda. A ver, la pregunta... Yo no estoy loco. No llegaste a pasar loco. No, no, estoy seguro que no. Y estoy seguro. O sea, te veo muy jugado con este caso. ¿Mangieri vio quién mató a Ángeles o Mangieri la mató? Mangieri y Ángeles estuvieron en un espacio de tiempo en el cual la historia se resolvió. O sea, a ver... Mirá, te he dicho a vos lo que nunca le dije a alguien. Bueno, yo no puedo creer. Ya verte con tu familia... No, pero esa frase que te acabo de decir... Sí, yo la escuché. ...que la podés extractar... Bueno, si la lees nuevamente... ¿Me la decís de nuevo? ¿Me la decís de nuevo? Mangieri y Ángeles estuvieron presentes en un tiempo donde algo se desenvolvió y ocurrió. Esto que te acabo de decir a vos, jamás se lo dije a alguien. Y eso tiene que ver con mi impotencia, con mi bronca, con las fallas que tiene la justicia. ¿Vos sabés que esto es revolucionario? ¿Esto cambiaría todo el caso? No, no, yo creo que el juez se ha encerrado en un esquema que a veces tiene que ver con encontrar personas inocentes o culpables. Pero en el fondo, Ríos es un gran abogado. El juez Ríos es un gran abogado. Y yo sé que él en el fondo tiene las mismas dudas que tengo yo más allá de su resolución. El doctor Lanús, un gran fiscal por el cual yo tengo un gran respeto, a mí me gustaría tenerlo a Franklin Rawson delante. Y decirle, vamos a buscar la verdad, usted no se engañe con esto. A ver, Franklin Rawson es el papá de Ángeles. Bueno, está desaparecido de todo lo mediático. No, no, es un hombre que ha tenido... ¿Él sabe quién mató a la nena? No, él no lo sabe. ¿Vos sabés quién mató a la nena? Y a él, no, pero conozco muchas partes de la historia que lo pueden ayudar. Lo que la gente no sabe hasta ese momento, que un gran amigo de Franklin Rawson me vino a contratar a mí para que yo sea el abogado de él. ¿Vos sabés que yo algo de eso sabía? Y ya en aquellas horas, yo estaba en contacto con Diana Marguerite. Y le dije a ese amigo, con el cual hablé hoy, hace pocas horas, ¿eh? Él me dijo, igual pierde, aunque vos lo defiendas... Él me dijo, hace pocas horas, me dijo. Por una cuestión de tiempo no llegué para resolver, me dijo él. Y le dije, vos decíle al papá que yo estoy buscando la verdad. Karina, él manejó casos como el triple crimen de General Rodríguez y muchísimos más, Graci, bueno, entre otros. Es, sin ninguna duda, el caso Rímolo, ¿no? Soldán, ¿no? Sin ninguna duda es uno de los abogados más importantes del país. ¿Vos creés que esta obsesión que tiene él con llegar a la verdad es posible en un país donde la justicia es lenta y en muchos casos no funciona? Ana, Miguel, esto lamentablemente es así. Hay muchos casos no resueltos. María Cash, bueno, tengo la chiquita Sofía. Yo creo que él va a llegar, es obsesivo, es apasionado. Él ama lo que hace. Sí, sí, no hay duda. Yo se lo miro y digo, ¿qué amor tiene que...? Vos también, para hacer lo que hacemos bien tenemos que tener una gran pasión para hacerlo bien, para dedicarle el tiempo. Pienso que este es el caso por ahí que más tiempo nos robó como familia. El que más, a ver, el que más nerviosismo hubo en la casa, ni con el triple crimen, ni con los otros, yo recuerdo... Cuando vos decís, ¿hubo está como calmada la tormenta? No, él está un poco más... No, no se está calmado, no. En casa está un poco más de tiempo. Hubo cuando estábamos con los periodistas en casa, en la esquina todos los días. Sí, sí, con la guardia. Nunca viví de los casos que él tuvo algo así. Yo creo que sí que va a llegar la verdad, porque eso es obstinado. Tenemos una pregunta, Fernandita. Tenemos un montón, pero bueno, vamos a decir algunas. Es José Marcos, vive en Quilmes, y la pregunta es, si es cierto que pensaste en la posibilidad de renunciar a la defensa en favor de Mangieri. De ser así, quisiera saber por qué existió esa posibilidad y por qué no se es concreto. Ayer le decía un colega a ustedes que si yo renunciaba a esta defensa hoy era un cobarde, y los cobardes no escriben la historia. Yo me voy a ir a esta defensa el día que le entrega al juez la causa ordenada de la defensa. A nadie, ni al juez Ríos, ni al fiscal Azaro, ni a Karina, ni a vos, ni a Diego, a nadie le sirve que esta causa no esté resuelta. Esta causa es una bisagra en la historia de la investigación de la Argentina. Absolutamente. Es la primera vez que los abogados nos ponemos a trabajar, porque Ríos es un abogado. Es un abogado. Que llegó a la juez. Claro, claro. Lanús es un abogado que fue fiscal. Claro, claro, claro. Entonces no es ni más ni menos que yo, eso es lo más. ¿Esto lo decís con enojo o lo decís...? No, no, lo digo para que todos estemos de acuerdo. En que son todos abogados. Que el día que pagamos los impuestos, y estamos de acuerdo, el Estado nos tiene que brindar un servicio de justicia. Entonces, yo creo que lo más importante de esta causa es que por primera vez nos sentamos palabra por palabra en todo el acto judicial. cuando el doctor Boseli cuestiona un ADN, no lo hace desde el capricho de una defensa ventajosa, lo hace porque está mal. Y esto queremos que lo hagamos bien. Ahora, perdóname, Miguel, te pregunto, ¿no? Con las pruebas tan manoseadas, con una justicia tan lenta, porque digamos que lo que se ve de afuera es como que todo va muy lentamente. Hay un graf en el programa de Mauro, hace menos de una hora, que dice, se encontraron rastros biológicos en el coche de Mangieri. Esto hace una hora. Es decir, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Se encontraron rastros biológicos en el auto de Mangieri? De alguna manera, y yo lamento desdecirlo, eso es manejar el rating y la expectativa. Yo les pido prudencia. Perdón, ¿dónde salen todas estas versiones? Ya me pidió lo mismo. Tenemos una pregunta, bueno, es genial lo que estás diciendo, es genial. Tenemos una pregunta que tiene que ver con eso del público, ¿no? Déjame recordar el Twitter, que es arroba león vivo, y la pregunta es, soy Marcela Pelegrino, de Pelegrano, y quiere saber si los medios presionan para saber la verdad. Y desvirtúan. Como diría mi abuela Genoveva, una paisana muy inteligente, que nació Carlos Casares, diría, este es un caso de la televisión, no de la TV. Claro. Este fue un caso que ustedes lo generaron, y no fue un caso ni de la radio ni de los diarios. Se generó, explotó y se levantó. Sí. Y hay presiones. Yo, un día, una amiga mía, Verónica Aragona, productora de Eduardo Feynman, me llama un día viernes y me dice, Miguel, ¿por qué no venís al piso? Porque nunca estuviste en la semana de estos días. Y yo le dije irónicamente, hoy viernes no, voy el lunes, porque esta causa no puede llegar el lunes sin un detenido. La presión era tan grande. ¿Ustedes se acuerdan que hoy viernes a la noche iba preso el padrastro? Claro. De hecho... Estaba condenado socialmente. De hecho, el diario más importante de este país le consagró la tapa. Padrastro y jastro sospechados por la justicia. Es gente responsable que hace una tapa. Claro. Algo pasó y algo cambió. Pero evidentemente, yo creo que hubo mucha presión de todos lados. ¿Por qué no declara el padrastro? ¿Por qué no lo llaman a declarar? Porque el juez, que es el doctor Ríos, ha decidido que él lo declare. Y hoy, con todo respeto, y esto me puede costar una sanción a mí, Yo creo que... Todas las cosas que hace por mí, Miguel, no lo puedo creer. No, no, no lo puedo creer. Yo creo que él debería llamarlo. Porque, sinceramente, si él no le encuentra el rol de testigo, le encuentra el rol de imputado. Entonces, sería bueno que lo llame, que le cuenten. Como se ha equivocado el doctor Lanús, y terminamos muy mal este programa hoy. Y se lo digo... Quiero decirte algo. Estamos en vivo, son 9 y 20. Te juro que me quedan 10 minutos de programa y me quiero morir. Está explotando el teléfono. Y se lo digo al doctor Lanús, él se equivoca cuando él no quiso escuchar a las compañeritas de Ángeles, la testimonial. Hubiera sido muy bueno conocer... ¿Por qué hubiera? ¿No se puede todavía? Él la desistió. Perdón, ¿y por qué crees que no lo quiso escuchar? No lo sé. No lo sé. Yo creo que si hubiéramos escuchado a las compañeras de Ángeles, ¿sabes qué pasó en aquel recreo? ¿Cómo se iba a su casa? ¿Con quién iba a estar? ¿Cómo era su día? Estado de Ángeles. ¿Qué bueno hubiera sido eso? ¿Qué bueno hubiese sido escuchar a las amiguitas? Yo estoy convencido que hubiera sido muy bueno. Como sería muy bueno escuchar al señor Opatowski. Claro. Para que nos cuente cómo era su relación, cómo era la vida. Miguel, ¿la familia está sospechada? ¿Por vos, por lo menos? No, no, yo creo que la familia... Me parece que la mamá debe estar pasando el peor de los momentos. Claro. El momento más trágico. ¿Pensás en eso, Karina? Si a mí me pasara algo igual... Muero. Si a mí me pasara algo igual con Juan y o con... Tenés otro hijo abogado grande. O con Gastón, con mi hijo. Yo no lo llamo ni a Pierri, ni a Burlando, ni a Cuyo, ni a Bárbara. ¿Qué haces? Me las arreglo solo. Yo me recluso. Perfecto. Muy bien. A ese punto. ¿Qué pasa cuando los medios hacen el gran show de Ángeles Rawson, a veces lamentable, grandes periodistas con trayectoria, y se olvidan que hay una nena que murió, una mamá que está sufriendo, y amiguitas de Ángeles que están sufriendo, hay una familia? ¿Qué te pasa con eso? Ahí es donde le pregunto al hombre, ¿no? No solamente se desvirtúe y entretiene, sino que hay una familia atrás sufriendo. ¿Esa familia va a saber la verdad alguna vez? Yo espero que sí. Y yo creo que hubo colegas de ustedes, de Carina, tuyo, que han cumplido una gran labor en esta etapa. Yo no creo que el caso haya sido maltratado como en otros casos. Creo que se aprendió, no estamos en el show de Dalmaso, en la invasión de María Marta García Belsunce, no estamos en el show de Rodigo, del que yo estuve formé parte, no estamos en el caso Soldán, no estamos en Cromañón. Yo creo que el periodismo ha aprendido, ha sido respetuoso. Lo que ocurre, que en tiempo real, la gente hoy pide respuestas. Pero las necesita además, Miguel, porque, a ver, desde la mamá y desde el papá, desde mi papá, desde los papás, no queremos que maten a nuestros hijos. Esto es sencillo. Y este porque se sabe por la tele. ¿Qué pasa? A una mamá que en su caso no se sabe en la tele. Exactamente. Vos sabés que a mí en la radio me llegan muchos casos de Ángeles Rauson, pero no todos impactan en los medios. En todo caso, este caso impactó, y esto de alguna manera le sirvió a la justicia también, porque están en la obligación de llegar a la verdad. A ver, lo triste es que tenga que pasar por la tele para que tenga un resultado. Es muy triste. Eso es lo que habría que cambiar. En el mismo momento que Ángeles Rauson moría en la calle Reviñani, en ese lugar, moría una chica en Escobar, ustedes saben, víctima de su abuelo que le había abusado y le había acumado. Y no hubo ningún móvil, ningún canal que fue a cubrir la historia. Pero bueno, Bertombrecht decía, vienen por mí. A mí, a mí este caso me ha llevado, yo me sostengo por el amor de mi familia. Hermosa, hermosa familia. Por mi hijito, por mi hijo que me escribe de Barcelona y me cuenta cómo hace sus estudios. Yo no podría estar de pie si a ellos no los tendría. Realmente, y esto no es un discurso. Pero esto ha generado una inclinación absoluta a mi fe, a mi fe de mi Dios y sería imposible seguir adelante. Y el otro día hablábamos con cariño de un amigo y no quiero hacer un discurso teológico acá, ¿no? Pero realmente yo cuando pensaba en esto pensaba en mi vieja. ¿Tu vieja vive? Vive, vive, vive. ¿Tu vieja qué te dice? ¿Cómo lo ve desde la mame? Mi vieja siempre criticó a mi defendido. Eh, vos con esto defendido, ¿no? Mi mamá está muy mayor. Pero yo tuve la oportunidad de... ¿Sufre con esto? Calculo que sufrí mucho porque de su visión de gran mujer ética, una judía de esas, de su pueblo, de su Carlos Casares querido, se me hizo muy fuerte en mi fe. Se me hizo muy fuerte en mi fe. ¿Este caso? Sí, sí, sí. A mí me fortificó. Se te hizo carne. Miguel, déjame que... Yo creo que te lo pregunté, ¿no? Pero déjame que te lo vuelva a preguntar. ¿Vos sabés quién la mató? Sí, sí, claro. ¿Vos sabés quién la mató? Yo sé cómo fueron los hechos según la historia. Perfecto. ¿El juez sabe quién la mató? Yo creo que está equivocado. Entonces no sabe. Humildemente creo que está equivocado. ¿El fiscal sabe lo que vos sabés? La doctora Sálo conoce de buena fe una historia que se construyó, pero yo le digo con todo el cariño y respeto. Yo con ella trabajé hace 20 años. A ver, a mí lo que me sobra son años. Sí, sí, sí. Cuando uno entra en tribunales se encuentra que el portero fue su amigo hace 20 años y como decía el dicho, uno puede mentirle a pocos, mucho tiempo, a muchos, poco tiempo, pero a todos, todo el tiempo no. Tal cual. Entonces yo creo que... Yo le pido al juez y le pido a la fiscal Azar y se lo pido bien esto. No cerremos la hipótesis de trabajo. Amplímosla. Yo sé una verdad que no la contamos todavía. ¿La vas a contar algún día o no se puede? Vamos a ver. Yo quiero colaborar con esto. Está bien. ¿Ahora me la podés contar? No es el momento. ¿Tantas cosas hiciste por él? No, no, pero por eso. ¿Hiciste tanto por mí? No, no es el momento. No es el momento. Pero sería bueno que... El juez sabe que yo no creo. No, se viene Miguel Ángel Pierri segunda, tercera y cuarta parte. Claro. Es una maravilla hablar con él. La segunda por ahí te la cuenta. No, la segunda. ¿Puedo contarle a la gente que yo ya pude celoso porque a la mañana no me llamaba? Estuvimos hablando con Biondi en la radio porque no lo quería agobiar y el señor me mandó un mensaje enojado. ¿Cómo puede ser que lo llamás a Biondi y no me llamás a mí? Y yo la verdad que lo quería cuidar porque lo veía muy pálido. Te veo mucho mejor. No tengo palabras para agradecer a esta familia que me has mostrado y que le has mostrado a la gente. Vamos con las últimas, Karina. Sí. ¿Das la vida por él? Sí, claro. Por en familia todo. En familia es el valor supremo para mí. Me lo enseñaron de chica y lo sigo sosteniendo de grande. A vos te voy a preguntar lo mismo y no te queda opción porque si decís que no no salís vivo del estudio. Vos das la vida por ellos, ¿no? Yo creo, aunque a veces peleamos, que todo lo que hago todos los días es con una sola vocación. Es que ellos estén mejor, que tengan una vida mucho menos trabajosa que yo tuve. Entre ellos y yo hay muchos años de diferencia, muchas cosas. Claro. Pero yo no olvido un solo acto de mi vida donde ellos están presentes. Hoy me iba de la casa que estamos desfaccionando en Pilar y me río, me río de mí mismo. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo quiero que estén bien? Porque me preocupo por todo. Para mí, o sea, Karina es mi esposa, es mi compañera, es mi amiga y es mi hija. ¿Cuántos se llevan? A ver, ¿cuántos años? A 12 años. Es una, yo tengo la misma diferencia con mi mujer. Es una linda diferencia. Es buena. Y Juancito es el hijo este de la oportunidad, como digo yo, con su hermano. Y yo no cambio este presente por nada. Claro, es decir, no hay un presente mejor que este. Nada que no incluya a ellos es posible para vos. Está muy claro. No existe. Por eso unimos acá. No, no, yo te lo agradezco. Hoy decidimos, hoy decidimos, por primera vez, sentarnos en el living de un amigo. Mirá, estos somos los peores. Estuvimos de acuerdo los dos, no nos peleamos. Vos sabés que me quedo sin programa y no lo puedo creer. Si tenés que decir, en los pocos segundos, Miguel, gracias Karina, te veo igual, cuando él tuvo un pequeño problemita, enseguida te llamé, cuidámelo, lo quiero mucho, de verdad, los dos lo quiero mucho. ¿Qué le decís a la gente en el último segundo? ¿Cuál es la cámara de Miguel? Lo que puedas decirle, a ver. Te voy a poner todo lo que tengo de mí para aclarar este hecho, que confíen, yo no vengo a guardar ninguna cancha. Está bien, y está claro porque trajo a su familia y expuso a su familia. No tengo palabras para decirte. Yo te digo, de verdad, como papá y como ciudadano de este país, necesitamos saber qué pasó con Ángeles Rausso, Miguel. Te lo pido, por favor. No tengas las venerdades. Porque hasta donde vimos el tiro de cámara, la nena entraba a su casa, normal, metía la manito, metía la manito para sacar la llave. Apoyen a este juez, este juez es un jurista, es un trabajoso, para darle mucha confianza. Al juez. Al juez. Bueno, gracias, Miguel, de verdad. Te quiero dar un abrazo, macho, por lo que has hecho por mí. Gracias, macho, increíble, increíble. carinita. Gracias.